Mayra, Puebla. Pues sí, va a estar algo reñido, esperemos que se ponga interesante y vamos a echarle ganas. Sí, está fuerte, pero para que se ponga más interesante. Confianza, jugar siempre en equipo y echarle muchas ganas, siempre y cuando divirtiéndose. Nada, pues que le echen muchas ganas, que queremos el primer lugar y que siempre estamos aquí apoyándonos. Nada, a mi esposo que lleva el equipo, que le gusta mucho el partido, que por él lo estamos haciendo, por las amistades y nada más. Perfecto, pues mucha suerte, gracias por la entrevista y que gana el mejor. Sí, gracias. Kenia, China. Pues la verdad va a ser un encuentro difícil porque el otro equipo trae muy buenas jugadoras, pero pues nosotros traemos lo que es garra y corazón. Pues vamos a ver cómo se nos da. Muy fuerte, la verdad es un rival muy fuerte, que siempre se ha mantenido en primer lugar, pero pues vamos a hacer el mejor esfuerzo. Venimos desde hasta abajo, pero vamos con todo. La clave, pues el toque, no desesperarnos y marcar personal, marcar personal. Pues ya saben ellas, ya saben, ahorita se lo estamos diciendo, que vamos con todo, vamos a jugar, vamos a dar lo mejor y pues que gane el mejor. ¿Le quieren dedicar a alguien el encuentro? Sí, claro, yo principalmente le quiero dedicar el encuentro a las chavas, que siempre han estado conmigo, cada torneo me siguen y pues a la directora técnica que creyó en nosotros, ahorita aún no llega, pero se lo quiero dedicar a las chavas, a la porra y a la DT. ¿Tú? Igual, 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 toda la banda. Perfecto. ¿Van a festejar? ¿Cómo van a festejar si se gana? Pues vamos a ver unas frías y ya ver qué más se da. Perfecto, pues mucha suerte, gracias por la entrevista. Gracias. Ahora, vamos a hacerla fácil. Si empezamos a hacer quiebres de mano, las que retenemos el balón, las van a estar tapando. Quedo decidido en el medio y para abajo un poquito más apoyar. Es que tampoco hay que botarnos mucho abajo. Ah, ok. Por eso, que quedan dos, las que siempre quedamos dos, tres y dos. ¡Lore! ¡Lore, que le vienes a la vez! ¡Lore, que le vienes a la vez! ¡Lore, que le vienes a la vez! ¡Para la, parla! ¡Para la! ¿Igual, igual? ¡Lore, que le vienes a la vez! ¡Lore, que le vienes a la vez! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡No se bajen! ¡Vamos! ¡Abre, abre! ¡Aguanta, no te bastes, Ney! ¡Ciérrala! ¡Ya, ahora! ¡Ya se le fue! ¡Ya se le fue! ¡No le quedas a China! ¡No le quedas a China! ¡No le quedas a China, güey! ¡No le quedas a China, güey! ¡No le quedas a China, güey! ¡Bájala, chila! ¡Bájala, bájala! ¡Se lo voy a llevar a la vez! ¡Quítese a la merda! ¡Quítese a la merda! ¡Venga, venga, venga! ¡Bájala, venga! ¡Bájala, venga! ¡Bájala, venga! ¡Bájala! ¡Bien! 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 Bueno, estamos aquí con los ganadores del partido. ¿Cómo vieron el encuentro? Estuvo bueno, pero ahí sabes que mi equipo le echa con todo. Nos gusta siempre el Puebla. Entonces, mira, las chavas le echaron con todo y cada partido estamos aquí, pura familia. Entonces, reza a todas las chamacas, que es lo más importante. Ahí se vio, ¿no? No se tiene que decir nada. Mira, así calladitos, no solo jugando y dedicándonos a lo nuestro. Y así se fue a bien, ¿no? Pues muchas felicidades. ¿Cómo van a pesejar? Aquí con una cajita, con un sal, agua, porras, con todo. ¡Perfecto! El juez le siempre ha por eso. Lo único malo es que nuestra bandera está rota. Pero el ánimo está completo. Pues muchas felicidades, ¿eh? Gracias. Hasta luego. Gracias. Campeona, perdón, campeona, 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 equipo Puebla. ¡Bravo! 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 ¿Qué pasa, qué pasa? ¡No, yo no! ¡Campeona, Puebla! ¡Equipo, equipo Puebla! ¡Bravo! 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 ¡Gracias!